Ruta de atención de primeros auxilios psicológicos Los primeros auxilios psicológicos son una herramienta metódica y de carácter científico, por tanto, es necesario que quien los aplique asuma la responsabilidad siguiendo las guías de manejo, los principios, los elementos y, sobre todo, las indicaciones para su aplicación en diferentes contextos. Este componente de formación aborda uno de los protocolos más utilizados para prestar la primera ayuda psicológica, que consta de ocho fases, las cuales pueden ser aplicadas en su totalidad dependiendo del contexto o pueden ser adaptadas y simplificadas. Es necesario comprender que los recursos individuales son fundamentales para enfrentar situaciones de estrés como consecuencia de un evento traumático, permitiendo enfocar la orientación al momento de brindar la primera ayuda psicológica, mediante la psicoorientación que se debe brindar a las personas afectadas para que logren encontrar caminos para su contención y adaptación emocional. Lo anterior permite que la aplicación de los PAP, primeros auxilios psicológicos, puedan generar un efecto a largo plazo y que las personas tomen conciencia de que una situación de crisis puede prolongarse en el tiempo, pero con las orientaciones necesarias seguramente no se convertirá en una condición de salud mental mayor. Estas técnicas también pueden ser aplicadas en los sistemas familiares como herramienta de regulación de estrés, conflicto y trauma, adaptando las guías y protocolos, pero comprendiendo que cada sistema es un mundo con sus propias dinámicas y que esto requiere de un acercamiento basado en observación y preguntas clave que ayuden a enfocar el proceso.